De las operaciones de compraventa de bienes inmuebles que se realizan, más del 80% están en manos de personas o grupos informales, afirmó Alberto Genel, presidente de Consultores Inmobiliarios y Asesores de Vivienda AC. Consideró que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la sobreoferta de servicios por parte de personas que no cuentan con certificaciones ni herramientas requeridas para llevar a cabo la profesión. Ensenada está fuera de la creación de la zona fronteriza económica propuesta por la fracción parlamentaria del partido Morena, confirmó empresarios locales el senador baja californiano Jaime Bonilla Valdés. Cerca de 800 familias residentes de las colonias San Simón de Abajo, así como del Papalote, podrían resultar afectadas con inundaciones en dado caso de que llegara a desbordarse el arroyo Agua Chiquito ubicado en la delegación de San Quintín. El director de Protección Civil Jaime Nieto de María y Campos reiteró que no se busca alarmar a la población, sino que estas acciones están encaminadas a informarles sobre posibles riesgos ante el pronóstico de lluvias intensas en el mes de noviembre. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.